¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a toda tu audiencia. Gracias a usted por atendernos y sobre todo un tema también importante. Muchas veces comemos ciertos alimentos, pero no tomamos, digamos, en cuenta o no caemos en cuenta de que estos pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Y más aún, sobre todo en el marco de este Día de la Inocuidad de los Alimentos, que se celebra este 7 de junio. Entonces, ¿qué importante es ello que los ciudadanos tengan en cuenta y puedan saber qué tipo de alimentos se están ingiriendo? Sí, bueno, nosotros en la Inocuidad Alimentaria hemos visto por conveniente justamente realizar una jornada educativa de 7 días, en las cuales vamos a abordar todos estos temas que usted menciona en relación a la educación para la salud a la población. En esta oportunidad estamos haciendo diferentes actividades entre todos los organismos públicos y también con la industria, con la academia y también con los consumidores para poder integrar estos conceptos y que cada uno desde sus espacios puedan velar por la seguridad alimentaria y dentro de ella por la inocuidad de los alimentos. ¿Qué tipo de actividades se tienen previsto para este, digamos, día tan importante como es el 7 de junio? Sí, por ejemplo, el 7 de junio, si bien es el día central, nosotros estamos proponiendo iniciar las actividades incluso desde el día de hoy a través de varios conversatorios, ponencias, en donde van, por ejemplo, el día de hoy vamos a tener la parte introductoria de que es el códex alimentario, que lo integramos 11 componentes de nivel Perú y nosotros velamos pues por el tema de la normativa, hacer el correcto control, vigilancia, etcétera, ¿no? De los alimentos relacionados a los alimentos. Entonces, el primer día vamos a ver más cómo nos organizamos el Estado para velar por la inocuidad alimentaria. El segundo día ya involucra temas con la industria, cómo la industria se compromete con nuestro país a también ser parte de la inocuidad alimentaria y velar por la salud también de nosotros, ¿no? A través de los productos que ellos ofrecen y nosotros que le damos las autorizaciones sanitarias. Y, por ejemplo, el tercer día le toca a la academia. En el día de la academia, pues nosotros vamos a exponer temas muy relevantes como los estudios de investigación, de cómo las carreras aportan a la inocuidad alimentaria, generando personas con mucho valor científico para el aporte a la información al país. Y también, pues, el tema de la microbiología y también enfocado a los escolares. Tenemos una ponencia enfocada a todos los escolares, también se ha coordinado con el MINEDU en este caso. El otro día también está enfocado a mercados, a mercados, bodegas, ollas comunes, sobre buenas prácticas de manipulación. También, en este sentido, van a exponer municipalidades con sus prácticas en inocuidad alimentaria, cómo aportan las municipalidades en estos procesos. También cómo se manipulan los productos pesqueros desde los mercados, el control de las plagas, la limpieza, la desinfección, y todo lo que genera, pues, ¿no?, una garantía de inocuidad y también un marco legal, regulatorio, que también lo vamos a ver en la jornada. Y el día central, pues, vamos a ver temas de la importancia de los consumidores en estos procesos de inocuidad, cómo el consumidor también se vuelve un aliado de nosotros para poder regular estos productos y ponernos de conocimiento casos que son el control y la fiscalización. Y a propósito de eso, para poder enfatizar, porque también ustedes han puesto un comunicado y es alarmante, ¿no?, donde habla que cerca de 200 tipos de diferentes enfermedades son transmitidas por los alimentos. ¿Qué clase de enfermedades son estas? Sí, puede ser brucelosis, puede ser causada por estafilococos, pueden ser intoxicaciones. Justo tenemos una ponencia que habla de estas enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, si nosotros no vemos adecuadamente los productos con su registro sanitario, por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo de un producto, no sé si se puede ver. ¿Ahí? Bueno, creo que no se ve muy bien por la pantalla. Un registro sanitario, bueno, ahí está. Bueno, yo tenía aquí un ejemplo de un producto, una maqueta en realidad, de cómo nosotros podemos verificar que el registro sanitario sea el adecuado. Ese código que debe estar en el producto que se compra, nosotros tenemos en nuestra página web un buscador, en donde la población en general puede copiar este código, ponerlo en el buscador y ver si la empresa existe, si está autorizada, si todavía tiene su registro vigente, etcétera, ¿no? Esa es la manera en la que también la población puede hacer una fiscalización activa junto a nosotros. Y acerca del lavado correcto de tanto frutas y verduras, como la correcta cocción de las mismas, incluso de las carnes, y dónde compran las carnes también, eso también es un tema que se va a discutir en esas actividades. Claro que sí, la Dirección de Promoción de Salud del Ministerio de Salud también va a hacer ponencias acerca de estos cuidados preventivos, ¿no? La manipulación de los alimentos, cómo guardarlos en casa, porque la cadena de la inocuidad, pues, es desde que se produce el alimento hasta que también tenemos adecuada manipulación de ellos en casa, ¿no? El lavado de manos, cómo los guardamos, cómo los manipulamos, etcétera. Sí, hemos tratado de integrar todos los componentes que van en la cadena de la inocuidad. Y por ahí también me gustaría para que a la gente que nos está viendo les quede ya también como un tipo de recomendación, ¿no? Muchas veces se suelen mezclar en el refrigerador productos que están cocidos con los que están crudos, ¿no? Entonces, todo junto, todo revuelto y eso también, ¿qué enfermedades podría acarrear ello? Sí, eso también produce intoxicaciones. Esto se llama una transmisión cruzada, ¿no?, entre alimentos. Entonces, tenemos que saber guardar los alimentos en la refrigeradora, en recipientes apartados, ambos. También la refrigeradora tiene sus niveles, ¿no? En cada nivel se tiene que procurar poner el alimento de forma adecuada porque cada uno requiere temperaturas diferentes. Y también tiene un proceso, un tiempo de vida. Hay mecanismos por los cuales uno puede, por ejemplo, los puede hervir, los puede secar, y estos duran más, ¿no?, en el almacenamiento. A diferencia de alimentos frescos, ¿no? Entonces, todo esto son conceptos que poco a poco, mediante la educación para la salud, la población tiene que ir asumiendo su rol importante, ¿no? Porque muchas veces en casa tenemos estos productos y los consume toda la familia, ¿no? Y al final no sabemos que estamos haciendo un mal uso de los alimentos. Y también la desinfección de los mismos, ¿no?, con productos que uno puede conseguir y que son económicos. Por ejemplo, la desinfección de las frutas y las verduras. ¿En cuánto, digamos, debería ponerlo en un recipiente de agua? ¿Qué le puedo agregar? ¿Cloro, lejía? Si nos puede explicar ello. Sí, sí, son unas gotitas de cloro. Se le puede echar unas cinco gotitas de cloro en el agua y con eso se lava. No es necesario dejarlo remojando, simplemente hacer un lavado, restregar un poquito y dejar secar, ¿no? Y también cada verdura se lava en su grupo, ¿no? Si voy a lavar, no sé, lechuga, esa agua luego la desecho, si voy a lavar otra verdura u otra fruta. Todo eso vamos a ir aprendiendo. El día central, que es el 7 de junio, sí va a ser presencial, porque del primero al seis es virtual y el día 7 de junio va a ser en la plaza de Lince, frente a la municipalidad, y ahí vamos a tener toda una jornada con más o menos 12 a 15 stands, en donde vamos a exponer todo lo que también se ha venido dando durante la jornada. Les invitamos para que también puedan participar ese día y nos puedan acompañar. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, la invitación está hecha, la invitación con nuestra salud. Ha sido con nosotros la doctora María Cristina Márquez, jefa de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria de El Minza. Momento de despedirnos, nos reencontramos el día de mañana con más información.